Hola, buen día. En esta ocasión te presentaremos un pequeño video de cómo configurar la conexión remota P2P, que le llaman. Que no es necesario abrir puertos, sino es necesario usar un servicio de DTNS. Vamos a enseñarte cómo hacer esto. Es algo simple. Esta parte es la de la internet directamente. Ahorita te lo enseño. Una vez que entras, vas a entrar a las configuraciones, que es el setup. En las configuraciones vas a ir a lo que es el network. En el network vas a seleccionar la primera opción que es TCP IP. Como ves ya lo tengo el IP address aquí, pero yo lo que ando buscando es la segunda opción que es P2P. Ya lo tengo en AVO, ya está jalando, funcionando, pero la forma que te enseño esto es nada más simplemente le vas a poner una palomita. Le vas a guardar y regresas otra vez de aquí y va a decir así de esta manera, online. Luego, lo que necesitas hacer es tomarle una foto. ¿Cómo se hace esto? Déjame mostrarte esto, ¿ok? En esta ocasión lo que tenemos aquí a este lado, usas el GDMS. En esta ocasión tengo un Android. En tu lado izquierdo arriba vas a tener esta bolita con líneas. Una vez que le apretas ahí, le vas a apretar a Device Manager al menú este. Una vez que le apretas a Device Manager, te va a dar esta opción. Lo que vas a hacer, le vas a apretar a mano derecha el signo de más. En el signo de más, te va a dar la opción para añadir a una conexión. Obviamente, la conexión que estás buscando va a ser la del P2P. Una vez que lo atienes en P2P, le pones al nombre a la conexión y le apretas después al SN al cuadrito este. Una vez que apretas al cuadrito, simplemente le toman la foto a lo que es esto. Si te das cuenta de lo que estoy haciendo ahí, tomando la foto y ya me rellena todos los espacios libres, ¿verdad? Simplemente lo guardo, te voy a guardar las configuraciones y empezar a ver. Y como te das cuenta, empieza a aventar todas las cámaras sin tener que hacer ninguna configuración de lo que es el router o abrir puertos o un servicio de DDNS, ¿verdad? No estás gastando mucho tiempo y no tienes que estar regresando. Que si se desconfigura porque hubo un apagón fuerte, tienes que abrir puertos otra vez. Nada de eso, ¿ok? Hasta este punto voy a dejarlo ahí, lo que es esta conexión. Quiero enseñarte ahora lo que es la parte del internet. La parte del internet simplemente pasa a las configuraciones también. No tiene mucha ciencia, ¿verdad? Obviamente ahí estamos entrando lo que es el 888, 888, 6 veces lo que es el nombre de usuario y el contraseña. Una vez que entras, otra vez vamos a lo que es settings y network. Vas al network. Una vez que vas al network, te das cuenta, lo tengo en TCPIP. En el TCPIP lo cambio de DHCP. Puede estar como Cabo menciona, puede estar en static o dinámico, ¿verdad? Esta ocasión lo aplico para que te des cuenta cómo lo voy a hacer y lo guardo. Una vez que lo guardo, regreso a lo que es el network, pero esta vez voy a entrar a la conexión P2P. ¿Por qué? Porque es lo que quiero mostrarte en este pequeño video. Una vez que entro, está offline. Ya se lo había apagado. Luego lo prendo con una palomita. Lo aplico, está offline. Si te das cuenta, lo aplico. Lo guardo. Y una vez que lo guardo, vuelvo a regresar ahí. Como te lo he comentado en la parte del internet, y ya está en línea. Como te das cuenta. Y simplemente es todo. ¿Ok? Gracias.